Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico, soy Darío Celis y saludo con mucho gusto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, muy buenas noches. Acompáñanos el día de hoy, platicaremos sobre patrimonio familiar, una herramienta que nos ayuda a proteger a nuestra familia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en febrero dará a conocer un programa de inversión conjunta entre gobierno e iniciativa privada con el objetivo de impulsar el sector energético. El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos aprobó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, esto el martes, acercando a un paso más a la ratificación de Estados Unidos. La votación reveló un amplio apoyo al acuerdo comercial con 25 votos a favor y 3 en contra. Redoblar esfuerzos para hacer claras las leyes internas y el Estado de Derecho para atraer inversión con certidumbre jurídica es como la economía mexicana debe cruzar y comenzar el año. Así lo aseguró Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al mando de Luisa María Alcalde, informó que los sindicatos tienen que reformar antes del 9 de abril de este año sus estatutos para incluir el voto directo y secreto como método de elección de sus dirigentes, incluidos el sindicato de Pemex. ¿Qué es la figura de patrimonio familiar? Pero sobre todo, ¿para qué sirve? Vea esta pieza que le preparamos. El patrimonio de familia es una institución del derecho civil que consiste en destinar uno o más bienes a la protección económica de la familia y su manutención. El patrimonio de familia puede estar constituido por bienes muebles e inmuebles, desde la casa habitación familiar, los enseres de esta, así como una parcela cultivable, negocios o industrias, siempre que los mismos sean explotados por los miembros de la familia beneficiaria. No solo los padres pueden constituir el patrimonio de familia, la ley permite que esta afectación se haga por abuelos, padres solteros e incluso por hijos, si estos tienen la intención de proteger a sus padres o abuelos. El monto máximo actual por el que se puede constituir el patrimonio de familia es la cantidad de 2.775.496.50 pesos. Un aspecto muy relevante para considerar es el hecho que la o las personas que constituyen el patrimonio de familia, en el momento de la constitución, no deberán tener más bienes. ¿Sabía que hay herramientas que le permiten proteger y blindar su patrimonio familiar e incluso evitar la doble tributación? De esto platicamos el día de hoy con Guadalupe Hernández Castillo, ella es maestra en alta dirección por el IPAD y por supuesto abogada en empresas. Muchas gracias Guadalupe por acompañarnos, buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación, buenas noches. ¿Qué se trata esta herramienta civil que tenemos que se llama patrimonio familiar? ¿En qué consiste? Pues el patrimonio familiar es básicamente una afectación de bienes. La ley prevé esta posibilidad de que dentro de una familia, no solamente una familia vincular, hablando de padres, hijos, sino también incluso de abuelos, pueda destinar ciertos bienes hacia la manutención del patrimonio familiar. La ventaja del patrimonio familiar es que uno pensaría que solamente podemos proteger el tema de la vivienda, ¿no? Uno piensa patrimonio familiar y lo primero que se te viene a la mente es el tema de una casa, por ejemplo. Pero la ley lo que prevé es la posibilidad de afectar estos bienes que van a ser herramientas para manutención de la familia. Una industria, un comercio, una parcela, cada entidad federativa, al ser una legislación civil, cada entidad federativa tiene ciertas variaciones. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México se puede afectar un comercio, una industria, la casa como tal o una parcela destinado precisamente a la manutención o a lo que los abogados llamamos los alimentos, que es básicamente la comida, la escuela, la salud, todos los gastos inherentes a una familia. Esto es el patrimonio familiar. ¿Y cómo se afecta a través de este instrumento? Sí, pues dependiendo del Estado de la República hay algunas veces que se hace ante juez de lo familiar, otras ante notario público, pero la idea es que se destinen algunos bienes de forma específica y se anota en el registro público que estos bienes están destinados a patrimonio familiar. ¿Y cuáles van a ser las ventajas o las características especiales del patrimonio de familia? Que estos bienes salen del comercio. Una vez que un bien es afecto a patrimonio de familia, no se pueden ajenar, no lo podemos vender, no lo podemos grabar, no lo podemos hipotecar, no nos lo pueden embargar, aun cuando tengamos obligaciones posteriores a la constitución del patrimonio de familia, no es embargable y también no es prescriptible. Como ustedes saben, hay muchas ocasiones en que nos podemos hacer de un bien por el solo hecho del uso, por ejemplo, y cuando un bien está destinado a patrimonio de familia, si se da el uso de una casa que aparentemente está abandonada, por ejemplo, pues no se pueden hacer derechos de propiedad por el solo hecho de poseerla. Entonces hay una protección que da la ley para que estos bienes estén destinados justamente a la manutención familiar. Guadalupe, dentro de estos beneficios que tiene, también tiene algunas desventajas. Platícanos un poquito de estas desventajas para que nos ve y a lo mejor le interese esta figura. Sí, por supuesto, pues al estar fuera del comercio, evidentemente, si hay una oportunidad comercial, por ejemplo, para enajenar una casa o para enajenar el local comercial es una oferta muy buena, tú no puedes disponer de manera inmediata de ella. ¿Y se puede revocar? Sí, tiene que ser un juez de lo familiar, pero tiene que evaluar que efectivamente va a haber una utilidad preponderante, que le conviene a toda la familia el hecho de que haya una desafectación de los bienes, pero es un proceso, es un procedimiento judicial en donde hay que justificarle al juez la necesidad o la utilidad de esta desafectación. Si tienes, por ejemplo, también una emergencia, un tema de salud que de pronto tienes que disponer de bienes, pues ese bien está afecto y hasta que no sigas el procedimiento con el juez, no vas a poder disponer de los bienes, enajenarlos o incluso hipotecarlos para obtener un préstamo, etc. Entonces, pues son bienes que prácticamente quedan separados totalmente del resto del patrimonio con la idea de que estén únicamente destinados a esta protección de los miembros de la familia. ¿Qué tan generalizado está este uso en México? ¿Qué tan socorrido por parte de los beneficiarios o de las personas o de las familias está disponible este instrumento? Pues no es algo a lo que la gente acuda de manera muy común. Una de ellas, de las causas, es precisamente porque no hay mucha información sobre cuál es el procedimiento para constituirlo, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Y lo otro es porque en algunos estados de la República, por ejemplo en la Ciudad de México, el patrimonio de familia genera una copropiedad para los beneficiarios. Entonces, hay ciertos abogados que dicen, es iniciar un problema donde no lo hay, ¿no? Por ejemplo, el padre de familia o la madre puede ser dueña de una casa, pero el momento de destinarlo al patrimonio de familia, si hay hijos, si hay abuelos a los que se va a designar como beneficiarios, en ese momento esa casa forma parte de la propiedad de todos. Entonces, de pronto hay abogados que dicen, es complicarlo. Hay otros estados de la República, por ejemplo en Baja California, en donde esta copropiedad no surge, sino únicamente los bienes que se destinan a patrimonio de familia son usados por los beneficiarios, y en el momento en el que se extingue el patrimonio de familia, que puede ser extinto por una resolución judicial, por una expropiación, por la muerte de quien aportó el patrimonio familiar, lo que sucede es que revierte la propiedad, no se crea esa copropiedad. Entonces, ahí sí la recomendación es, dependiendo del estado en el que las personas tengan sus bienes, en el que vivan, básicamente, pues poder tener esta información de si se crea copropiedad, si no se crea copropiedad, para que justamente sea una herramienta útil y no la convertamos en una complejidad dentro de nuestro patrimonio. Allí en otros países donde esta figura civil tiene mayor utilidad, ¿se podría aplicar en México, por ejemplo, beneficios fiscales? Por ejemplo, por supuesto, ir blindando este patrimonio que vamos haciendo y que a lo mejor en el momento de heredar no se paga este tipo de impuestos que hoy los tenemos en territorio. Sí, pues yo creo que tocas un punto fundamental y sería un incentivo muy importante tener un beneficio fiscal, porque ahora muchos de los temas por los que no se usa la figura, es porque realmente no tienes un incentivo, ¿no? O sea, creas una propiedad y están protegidos tus familiares, pero si se incentivara a través de una medida fiscal, creo que sería una herramienta que se utilizaría mucho más y también, por otra parte, nos evitaríamos muchos temas, no sé, por ejemplo, cuando la familia, cuando los padres se separan, estar demandando a un cónyuge por el tema de la manutención de los alimentos. Si tú desde antes ya tienes un patrimonio de familia destinado, pues creo que ese problema se podría solventar y resolver temas familiares, ¿no? Pero creo que sería una política importante del gobierno estudiar la figura, tomar ciertos elementos de derecho comparado que pudieran hacerlo mucho más viable y más atractivo para la población en general. ¿En México qué tipo de población recurre a este mecanismo? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué tipo de familias? ¿Su estado o condición socioeconómica como es? Mencionabas hace rato un taxi. ¿Cuáles son, digamos, los activos más comunes que se pueden meter en este tipo de instrumentos? Precisamente el patrimonio de familia tiene un límite en cuanto a la cantidad de dinero o el valor de los bienes que pueden ser afectados. Va de dos millones a quinientos mil pesos. Entonces, eso nos habla de familias que tienen un nivel adquisitivo de medio, medio abajo, porque una casa de más de dos millones de pesos no la puedes afectar a patrimonio de familia. Entonces, también es una figura... Pues es una figura que hoy está regulada como mucho más una herramienta hacia personas que tienen una parcela, gente que está desprotegida de cierta forma y que este es un elemento para justo tener esta protección, ¿no? Entonces, digamos que el perfil característico al que va orientado este tipo de vehículos financieros es gente de la base de la pirámide. Correcto. Clase, no sé, C-, algo así, ¿no? Correcto. Así es. ¿Esto se tiene que hacer a través de siempre un abogado o hay instancias de gobierno que están dando este servicio? No, por supuesto, en los juzgados siempre hay gente que se dedica a la defensoría de oficio, que te puedes acercar a ellos y promover a través de un juez la constitución del patrimonio familiar. Y también hay instituciones, ¿no?, que te asesoran, que hacen trabajo pro bono, como la Barra de Abogados, como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en donde también los abogados tenemos este compromiso social y cuando gente que no tiene muchos recursos para destinarlos a una asesoría legal que les va a costar dinero, se acercan a este tipo de asociaciones y tienen acceso a abogados de altísimo perfil y en donde les puede solventar todas estas dudas y darles un consejo, o hacerles un traje a la medida, ¿no?, estudiar un poco cómo es su patrimonio, cuál es su situación familiar y ahí determinar la conveniencia de constituir el patrimonio de familia o quizá irse por alguna otra figura de ley. Decías que en otros países también se hace este tipo de patrimonio. Sí, la verdad es que es un patrimonio, esta figura está tomada desde el derecho francés, derecho romano, entonces en toda Latinoamérica existe, también en Estados Unidos, en Estados Unidos es una figura mucho más amigable en temas fiscales, pero sí es una figura que aplica en derecho comparado en general. Gracias por esta explicación y por esta charla para Índice Económico. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, amigos, Darío, una herramienta en lo civil que nos podría ayudar a proteger el patrimonio familiar. Sobre todo a las personas más desprotegidas económicamente. Marilena Vega, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío Celis. Gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo miércoles 11.15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.